Mmm, bueno, parece pobre. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Eso es! ¡Ese es el look que quiero! ¡Me veré tan bien! ¡Oh, sirvienta! Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, quiero esto. Claro, señorita, no hay problema. Estaré muy guapa. ¿Por qué tarda tanto? Disculpe, señorita, por favor, tome asiento. Vamos a crear una obra maestra. Y entonces papá me compró un caballo, pero no me gustaba que era un unicornio. Papi dijo que no eran reales, así que aguanté la respiración hasta que me dio uno. Le puse arcoiris y... ¡Voilá! Listo, señorita. ¡Qué bonito! ¡Gracias! Un placer, señorita. ¡Chao! Las otras prisioneras estarán tan celosas. Debo poner esto en línea. Preciosa, impresionante, tan linda. ¡Espera! ¡Ah! ¡El fondo es tan feo! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Ah! ¿Persona pobre? Sí, tú. La de azul. ¡Ven aquí! ¡No quiero ir a la escuela, mami! ¡Ah! ¡Estoy despierta, Kenny! ¿Qué quieres? Estas barras están arruinando mis selfies. Haz algo al respecto. No podemos tener eso. Estoy en ello. Mira este catálogo. ¿Ves algo que te guste? No. Siguiente. Está bien. Escojo este. Excelente elección, señorita. Déjelo conmigo. Sacaré esto de su camino. Lo siento mucho por eso. ¡Guau! ¡Me encantan! Si hay algo más, señorita, por favor, avíseme. Ok. Ahora, fuera. Mmm. Barra esta prisión de bastón de caramelo. Este se ve mucho mejor. ¡Ah! Esto es tan deprimente. ¿Cómo me veo? Ojalá tuviera un espejo. Este es un día tan largo. No puedo esperar a ir a casa. Tal vez podría tomar una siesta corta. La guardia está durmiendo. Esta es mi oportunidad. Bien, tranquila. Todas esas horas en el gimnasio de la prisión me han sido en vano. Vamos, bíceps. Yo necesito esas tonas. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Oh, es mi celular. Bueno, claro que no. No estaba durmiendo. Solo estaba descansando los ojos. ¿Quieres que vaya a tu oficina? ¡Claro, señor! Voy en camino. Tal vez si me estiro... ¡Pueda alcanzarlos! Por suerte, tengo una caña de pescar. ¿Por qué tengo un paraguas? No importa. Solo necesito esas sabrosas tonas. Mmm. Debería aspirar mi celular después de esto. Ahora esto sí que funcionará. ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ajá! ¡Funcionó! ¡Esas dulces y deliciosas tonas serán mías! Una vuelta de llave y estaré en el cielo de las tonas. Eso debería servir. No hay nadie alrededor. Bien, casual. No llames la atención. Huele tan bien. ¡Alto ahí mismo! ¡Las manos en la espalda! Tratar de robar las tonas de un oficial de policía es un delito grave. ¡No hay nadie cerca! ¡Psst! ¡Por aquí! ¡Mira! ¿Qué quieres? Mira lo que tengo. Tienes mucho sueño. ¡Ja! Eso no funciona en... ¡Mucho sueño! ¡Ja, ja! ¡Funcionó! ¡Bien! ¡Veamos qué tengo! ¡Un corazón dorado! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es tan suave! ¡Ja, ja! ¡Blup, blup, blup, blup! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué tal si... ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué está pasando? ¡Mmm! ¡Un anillo dorado! ¡Oh! ¡Guau! ¡Me pregunto si... ¡Mmm! ¡Qué más obtendré! ¡Funcionó! ¡Un collar dorado! ¡Esperen! ¡Déjenme! ¡Se desprende! ¿Podré comerlo? ¡Increíble! ¡O sea que también puedo comer esto! ¡Mmm! ¡Es aún mejor! ¡Tic! ¡Tic! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me engañaste! Al menos mi plato sigue aquí. ¡Ah! ¿Qué es esta cosa? ¡Claramente no es mía! ¡Tonta cosa! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Guau! ¡Me veo increíble! ¡Una invitación para ustedes! ¡Oh! ¡Un desfile de moda! ¡Sí! ¡Sabía que me veía fabulosa! ¡Adiós! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Hola! ¡Los quiero a todos! ¡Viva, viva, viva! ¿Qué le espera mi barriga? ¡Ah! ¡Es tan molesta! Toma. Parece que te vendría bien esto. ¡Mmm! ¡Dinero! ¡Sí! ¡No puedo decirle que no a eso! ¡Como sea! ¿Cuál será mi almuerzo de lujo? ¿Una hamburguesa bañada en oro con papas doradas? ¡Con eso basta! ¡Te falta algo! ¡Claro! ¿Cómo pude olvidarlo? ¡Una selfie! ¡Hashtag lujo dorado! ¡Ah! Tengo demasiada hambre para una selfie. ¿Qué tengo para comer? ¡No otra vez! ¡Una hamburguesa de papel! ¿Y una... ¿Varita? ¿Ah? ¡Abracadabra! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Tonta varita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Sí! ¡Tomaré esto! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Entra a mi barriga! ¡Wow! ¡Es mucho mejor que el papel! ¡Ah! ¡Guácala! ¡Basura! ¡Iu! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Regresaste! ¡Me gusta tu nuevo atuendo! ¡Ja, ja! ¿De qué estás hablando? ¡Espera en una cascara de banana! ¡Iu! ¡Qué desagradable! ¡Es un asco! ¡Wow! ¡Fuentes de chocolate! ¡Oh! ¡Son tan lindas! ¡Nuestras propias fuentes personales! ¿Por qué no vas primero, Brian? ¡Ah! ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué tengo un plato de coles de Bruselas? ¡Oh! ¡No huelen bien! ¡Ah! ¡Sabe aún peor! ¡Oh! ¡Te tocó una difícil... ¡Oh! ¡Gracias a Dios que no las tengo tan bien! ¡Tengo caramelos redondos de colores! ¡Apuesto a que son chicles! ¡Tenía razón! ¡Mira este globo! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Me olvidé del chocolate! ¡Es hora de hacer una combinación! ¡Hagamos unos chicles de chocolate! ¡Oh! ¡De eso estoy hablando! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo una idea aún mejor! ¡Chicle, chocolate y chispas! ¡Esa es una combinación ganadora! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Lo vi! ¡Muy cool! Bueno, también podría darle una oportunidad al mío. El chocolate tiene que hacer que este sabor sea mejor. Muy bien, veamos cómo sabe. Está bien, es... ¡Oh! ¡No es bueno! ¡No! ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Un vaso de chocolate! El chocolate lo hace todo mejor. Está bien, aquí tienes. Bebe un poco. ¡Oh! ¡Mucho mejor! El chocolate ayudó mucho. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Gracias por ver el video.